Y los hijos de Frida interpretarán temas de Vicente Fernández. Esto es Fiesta Mexicana. ¡Qué sabroso es México! ¡Qué sabroso es México! Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina 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 ¡Gracias!